¡Hola! ¿Qué tal? Soy Rubén de Emergión y este es el tercer y último capítulo de una investigación a fondo sobre el hombre gris. Y en este capítulo veremos una de las psicografías que más interrogantes plantea sobre la AA, la W, la WP, la prueba de Argentina, el cruzamiento, la creación y qué tiene que ver con estas letras. Veremos. Muchas gracias. Vamos a hacer un rápido repaso sobre los capítulos primero y segundo. Habíamos visto la flor y la tortuga. Argentina comenzará en pruebas. Habíamos dicho que la flor gris es al niño nuevo, como la forma gris al nuevo hombre, al hombre nuevo, que educará a la masa. ¿Y la tortuga? La tortuga es la línea de tiempo. La línea de tiempo. Meditat, argentinos. Llega ya la era de las eras. La gran prueba comenzará el 66. Meditat, observad, observad y veréis. Argentina creará el comunismo cristiano. Como Benjamín Solari para vecinos nos dice que meditemos, que viene la gran prueba, observemos y veremos. Y nos pone la AA, la WB y la WP. Y si observamos y vemos estas tres letras, las asocio con la ley de Mendel. Mendel hace su investigación, hace la prueba y comprueba que el cruzamiento en las flores hace que terminen en otro color. Vemos que Mendel habla del constante de equilibrio. La posición de equilibrio es el equilibrio del gris. El gris es el emergente del blanco y del negro. El blanco podría ser la derecha, el negro a la izquierda, o viceversa. Pero el gris no es ninguno de los dos extremos. Es el emergente de los dos, de los dos colores, el blanco y el negro, el constante de equilibrio. Y ahí vemos la relación con la psicografía. Se habla de pruebas, de observar, meditar y comprobar que Argentina creará. ¿A qué creará? La Argentina creará el comunismo cristiano. Lo que Jesús pregonaba en sus tiempos. Argentina no será comunistada. Lo fue sin ser, ni saberlo. Y siendo, no tendrá cabida, porque todo lo tiene, porque tiene amor. Por eso decía que cuando dice Argentina creará un comunismo cristiano. No tengamos miedo a la palabra comunista, porque no será comunistada. Argentina. Los extremos y América de Sudirá, comunismo. Argento, país y paz. Argentina, país y paz. Doble P, ¿no? Muy bien. La creación. Tete es la gran prueba. País y paz. País y paz. La gran prueba. Argentina comenzará en pruebas. Porque Argentina mostrará. Porque Argentina mostrará luego de la prueba al hombre nuevo. Y el nuevo hombre enseñará. Porque también Argentina llega a la grande prueba. Argentina verá lo que no vio. Será. Acuérdense en que decía que tenemos que ver, comprobar, para poder observar, para poder ver. Y acá dice, verá lo que no vio. Será. La firmeza de las fuerzas marchará hacia los países, cerrando la gran puerta de la paz final. Será la gracia y el triunfo en el triunfo. Y vemos dos extremos. Luz del futuro para las dos ideas. Unión feliz. Muy bien. Las dos ideas y la unión feliz. Y la flor, acuérdense, en gris de guía. Basta para transformarse en forma gris. En unión para el triunfo. Para la educación de la masa. Unidos vencemos. En la Argentina muere el mal, el desamor, la falta de equidad y la holganza. Argentina será el final de la prueba. Y otra vez la prueba en Argentina. En el final. Y otra vez dos extremos. Se encontrarán y sabrán de su igualdad. Ignorando el nacer. El nacer de los dos extremos. El nacer de la derecha y de la izquierda. Eso se tiene que ignorar. Renovados que les aplastarán. Porque traen la nueva visión. Y traen el amor. Una nueva forma de ver las cosas. En amor. Una nueva visión. Los dos extremos. Para transformándose el blanco y el negro en el emergente gris. Unificación de Latinoamérica. Habíamos visto que la forma gris será dada en una totalidad de Latinoamérica. La forma gris ocupará la totalidad de Latinoamérica. Nos habla Benjamín Solari Paravecini de una unión de nuestros hermanos hispanoamericanos. Nueva visión en Latinoamérica. Visión, amor. Y un emergente nuevo. Que saldrá seguramente de nuestro país para todo América. Latinoamérica, hogar mundial. Y no me extrañaría si se aceleran los acontecimientos en estas guerras. Que están en estos momentos dando tanta miseria y tantos problemas al mundo. Bien. Esta psicografía. Esta psicografía la vamos a analizar más adelante. Pero ahora vamos a investigar algunas palabras. Bifronte es una palabra o frase que permite un sentido leída de izquierda a derecha. Y otro distinto leída de derecha a izquierda. Lo que diferencia este artificio lingüístico del parínglomo. Ejemplo. Laico. Social. El. Le. Atrás. Sarta. Tienen distintos significados. Manteniendo la coherencia. De ideas de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Lo opuesto al bifronte es el palíndromo. Que es una palabra o frase que se ve igual en un sentido que en otro. Por ejemplo. Ana. Oto. Y ahora veremos esta relación. En el texto bifronte tenemos palabras dobles. Dos veces poder. Dos veces tiempo. Dos veces naciente. Muy singular. Porque en el medio está bifronte. Que es dos. Dos cabezas. Dos frentes. Dos términos. Y si eliminamos los dos extremos. Las dos palabras iguales. ¿Qué nos queda? Gris. Patria. Sol. No hay tiempo. No hay poder. No hay nacimiento. Está el gris. La patria. Y el sol. La patria. Iluminada con el nuevo sol. Y gobernada por el hombre gris. Y ahora les digo. Salta. Salta. De fronte. Salta. De norte. Y polígono. Neuquén. Se le da igual. Es como Capicúa. Neuquén. Y el norte. El hombre humilde. Vaya del sur. A Neuquén. Pero. ¿Por qué relaciono. El palíndromo. El palíndromo. En la siguiente psicografía. Porque. Dice lo siguiente. Rosario. En oración. La voz. De la santa fe. Muy bien. Y ahora les voy a regalar. Un palíndromo. Muchas veces. Nos han dado. Frases de canciones. O frases. Que son contundentes. Cuando se escuchan. No se leen. Con. Mensajes positivos. Pero cuando. Las lees. De atrás. Para adelante. El mensaje. Puede ser. Maléfico. O satánico. En este caso. Voy a. Darles. Una muy buena frase. Que se lee. De atrás. Para adelante. Y de. Adelante. Para atrás. Y tiene el mismo significado. Oirás. Orar. A Rosario. Si. La leemos. De atrás. Para adelante. En este caso. Dice lo mismo. Y eso es una. Una señal. Una señal. Inequivoca. Que. Tiene que ver con. El Rosario. Con nuestro Rosario. El Rosario. El Rosario. Éxito. El Rosario. Sigur, él debe guardarlas para cuando el momento se allegue al momento que aguardo. Todo lo nuestro tuvo siempre su momento y su depositario. El hermano de Santa Fe, por su Santa Fe, es y será nuestro guardador por siempre. Agradezcole y le bendigo como a ti. Sigur, alemán de nacimiento, amigo de Parabicini, tiene las iniciales de la palabra gris. Además, Sigur fue un obsesionado investigador del Sacro Imperio Romano Germano. El Sacro Imperio Romano Germano tiene las iniciales y significa gris. Son los hombres grises, como también Benjamín es un hombre gris, un pintor gris, que hoy en día no están, pero están. Y están más que nunca. Están despertándonos. Están abriéndonos la mente y el corazón. Bueno, vamos definiendo. Vemos esta psicografía que nos muestra el norte, un sol. Y Argentina reconocerá una nueva idea. Será lucha en lucha. Importante el norte y el sol, por el nuevo sol. Y el norte decía es importante porque vamos a ver la siguiente psicografía. Nos habla que el ermitaño joven del norte, que viaja hacia el sur, llegará y dirá, soy porque soy, porque fui, porque seré, soy, porque soy amor y le traigo. Pero, exactamente, ¿qué sería el norte? ¿Cuál sería la parte del norte? ¿O a qué se refiere con el norte? Poder en el poder bifronte, en el tiempo del tiempo gris. Patria naciente, sol naciente, sol naciente. Y patria naciente, una nueva patria con un nuevo sol. El nuevo sol es la nueva patria. Mientras el poder, en el poder de las dos caras bifronte, en el tiempo del tiempo gris. No va a tener cabida, en el tiempo del tiempo gris, estas dos caras de dos extremos. Que, en el tiempo gris, tendrá que emerger en una nueva idea. Argentina sabrá de la voz del justo. Le comprenderá en su verdad, porque tuvo siempre amor y nuevamente el amor. Importante estas psicografías en relación al ángel. Acá vemos, en esta psicografía, nos muestra cuatro ángeles. Y nos dice, la nueva era, y la nueva era será paz y amor. Nuevamente el amor. Y que dice, será el comenzar de la nueva era, y la nueva era será. Pues, en esta psicografía, nos habla de era. Meditad argentino, porque llega la era de las eras. Ve, como todo se relaciona, si uno analiza psicografías separadas, es más difícil encontrar significado. Pero, asociándolas, vemos conclusiones importantes. Nuevamente los cuatro ángeles. Y cuatro ángeles, la cuarta postura. Argentina tendrá su cuarta postura, y será del mundo. La cuarta postura, es la postura de Dios. Y, por último, llega a la Argentina un ángel de paz. Y vemos como, haciendo efecto espejo, se ve la escarapela. Yo veo una escarapela y veo el sol. Y vemos un nuevo sol, en el oleaje de sangre en Argentina. Un nuevo hombre llegará, y éste compondrá el caos. Y se ve bien el nuevo sol. Y se ve bien el caos. T side, la cuarta textura. CC por Antarctica Films Argentina